Amigos y señores de Código de San Luis, muy buenas tardes, un gusto saludarlos en este soleado domingo, domingo 7 de agosto. Nos encontramos transmitiendo, como ya puede observarlo, desde el Centro Histórico de la capital potosina una vez más, como estas tradicionales transmisiones que tenemos para todos ustedes cada domingo. Y pues bueno, como ya todo lo sabe, ya todo San Luis Potosí lo sabe, estamos en temporada, en plena temporada de la FENAPO, de la Feria Nacional Potosina, que ya el pasado viernes el gobernador del estado, Ricardo Gallardo, se encargó de inaugurarla. Una inauguración bastante, bastante atractiva, espectacular, con este espectáculo de drones, que por ahí nos ofrecieron unas imágenes, la verdad, muy llamativas, muy pues nuevas, nuevas para ese tipo de espectáculos. Y que pues bueno, fue la antesala justamente para lo que se presentó en el Teatro del Pueblo, en el Palenque y en todos los espacios de la Feria Nacional Potosina. ¿Y por qué menciona la Feria? Pues bueno, porque se supone que al estar de lleno ya las instalaciones de la Feria y sobre todo de manera gratuita, la entrada, estacionamiento, los juegos, pues tendría que tal vez disminuir la actividad aquí en el Centro Histórico. Pero bueno, al parecer al menos el día de hoy es la excepción. ¿Por qué? Pues bueno, como pueden ver en las imágenes, vemos bastante, bastante gente disfrutando de aquí, de las principales plazas públicas de este corazón del Centro Histórico de la Capital Potosina. Y pues bueno, sobre todo familias que tal vez o esperan ir otro día a la Feria o tal vez lo hagan más al rato, no sé, depende también, por supuesto, a lo mejor muchos esperan a cierto artista que se presentará en el Teatro del Pueblo. Y pues bueno, de ahí podríamos partir, podríamos entender que se dan las visitas allá en la Feria Nacional Potosina. Bueno, justamente hablando del Teatro del Pueblo, pues bueno, hoy se presenta Bronco, esta también legendaria agrupación de, pues la música popular de nuestro país, que por ahí, pues bueno, inició su carrera por allá de los ochentas, noventas, después se convirtió en el gigante de América, que al parecer no tuvo mucho éxito, y pues bueno, decidieron regresar con Bronco, después también, por supuesto, de algunas defunciones de sus integrantes originales, y pues ahora conformado con hijos del líder de la banda. Bronco se presenta hoy en el Teatro del Pueblo por si gusta y disfrutar de este espectáculo musical. Y lo que estamos viendo, al menos el día de hoy, aquí en el Centro Histórico, pues es esta exposición de Mini Coopers, ya por ahí, en la semana justamente le estuvimos ofreciendo, estuvimos presentando, pues parte de la publicidad de lo que sería este evento. Fueron tres días de esas exposiciones de clubes de Mini Coopers, son pues estos autos pequeñitos, que se caracterizan justamente por ser de ese tamaño, por ser así tan compactos, y que pues bueno, también muchos de estos autos, de estas unidades, son modelos inclusive setenteros, ochenteros, entonces todavía llama más la atención, porque inclusive todavía son un poquito más pequeños, más compactos, y pues con toda esta tendencia inglesa, que es justamente de donde proviene el modelo, de donde proviene la marca, y es por eso que pues bueno, son la atracción en estos momentos, aquí en la Plaza del Carmen, de los Mini Coopers. Vemos de este lado derecho los modelos anteriores, y pues por este lado ya los un poco más actuales, evidentemente pues el color, perdón, el tamaño, el tamaño cambia, son los estilos más grandes, y es que en ese sentido por eso llama más la atención de ver los modelos pequeñitos, y poco a poco están llegando más autos, están colocándose justamente aquí en la explanada de la Plaza del Carmen, para que si gusta, pues tiene la oportunidad de venir y admirar de cerca estas diminutas bellezas, la verdad es que, bueno, en lo personal les comento, un servidor les comenta que son bastante bonitos, muy curiosos, muy, pues sí, eso, muy atractivos a la vista, y pues los puede usted ver desde adentro, hay unos que conservan sus partes originales, sus colores sin originales, de hecho vemos justamente que se están acomodando ya aquí los colores clásicos rojo, azul y verde, donde, pues bueno, puede ver, ver justamente cómo completan esta buena imagen en esta exposición de los Mini Coopers. vemos que inclusive este está hasta modificado, lo llamado tuneado, ¿no?, el motor está expuesto, y pues bueno, se ve ahí las adecuaciones que se han hecho, inclusive esta es como una tipo camionetita pick-up, la hace todavía más curiosa, y pues bueno, son, son, están aquí a la disposición de todos los estantes del centro histórico, unos, como le decíamos, evidentemente, pues al ser la marca inglesa, otros se hicieron aquí en nuestro país, y es por eso que conservan el volante a la izquierda, mientras otros tantos lo tienen a la derecha, dando a entender que justamente provienen del viejo continente, y pues lo hacen todavía más, más llamativos por esta, por esta característica, ¿no?, de tener el volante a la derecha, a la, a la manera, a la forma inglesa, entonces, pues es parte de lo que usted se puede encontrar, mire, ya de este lado, entrando por Manuel José Otón, todavía vienen más y más, entonces esta, esta explorada prácticamente va a estar llena de estos Mini Coopers, y pues al ser tan pequeños, pues claro que van a, a caber varios, ¿no?, entonces, pues tienen la oportunidad, amigos y heridas de Código San Luis, por, si usted tal vez hoy se quiera, o hoy no quiera ir a la Feria Nacional Potosina, pues tienen la oportunidad de admirar esas particulares unidades de los Mini Coopers. Al parecer estarán hasta las cinco, cinco o seis de la tarde, entonces, pues sí, sí hay que venir con tiempo, con la disposición, y vean cómo están ya arribando de inmediato, es el atractivo para los niños, y es que, pues sí, son, son de llamar la atención. Aquí nos saludan, uno de los, de los, seguramente son, son integrantes de estos clubs, de, de Mini Coopers, sabemos que hay diferentes clubs de, de autos en particular, de los llamados Hot Rod, de los modificados, inclusive hasta de los Love Riders, ¿no?, de esos vehículos que los implementan, los, los adecúan con un sistema hidráulico para que rebote con la suspensión, entonces hay diferentes clubs, hay, por ejemplo, por supuesto, club de motociclistas, en fin, entonces, pues los Mini Coopers no eran la excepción, y ya se están dando cita aquí en la Plaza del Carmen para deleitar a todos los potosinos en este domingo, bastante agradable, y que, pues bueno, no hay, no hay excusas para disfrutar, para tener un momento de esparcimiento con la familia, pero siempre recuérdelo, amigos y heredores de Código San Luis, con las medidas sanitarias correspondientes, adecuadas, para, pues, seguir previniendo los contagios, por supuesto, las defunciones por COVID-19. La pandemia no ha terminado, hay que disfrutar, pero con bastante responsabilidad, bastantes cuidados, para que podamos seguir teniendo aquí, en nuestra capital y el estado, espectáculos de este tipo, y espectáculos como la Feria Nacional Potosí. Entonces, pues bueno, así el reporte desde el Centro Histórico, y la verdad, bastante movido, bastante dinámico, y, como siempre, agradecemos el que esté en sintonía con nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, nuestra cuenta de TikTok, donde le estamos, pues, al menos en estos momentos, llevándole la cobertura de la Feria Nacional Potosí. Hoy nos daremos una vuelta en la tarde-noche, para al menos mostrarle un poco de lo que va a ser la presentación de Bronco, y, pues, un poco también de la cantidad de personas que hay en la Feria a esas horas. Entonces, cuídense mucho, por favor, cuide a las personas más vulnerables, los niños, los adultos mayores, si asiste a la Feria, pues, cubrebocas, en fin, cargue el gel antibacterial, y son medidas que a lo mejor hemos relajado, que ya se nos han olvidado, pero que debemos seguir atendiendo para toda situación de este tipo. Y, pues, bueno, sería todo por el momento, los esperamos más tarde, también los esperamos, por supuesto, mis compañeros en el tema deportivo, Rodrigo Cherito Martínez, y ahorita el Güero Prado, se encuentran allá en... Bueno, el Güero Prado ahorita se encuentra en la competencia de NASCAR, que también por ahí el gobernador estuvo regalando boletos. En el NASCAR estas carreras de autos, que para muchos también les gusta el deporte motor. Y más tarde, no se pierden también las transmisiones de Rodrigo Cherito Martínez, desde el fútbol. Por ahí, el Atlético de San Luis recibe al Necaxa, y en un partido que se prevé bastante interesante. ¿Por qué? Porque, pues, bueno, evidentemente, buscando la victoria, pero uno más preocupado por seguir aumentando los puntos en la tabla general. Y, pues, bueno, por supuesto que el Necaxa va a venir a tratar de llevarse los tres puntos, que también le vendrían bastante bien para su participación en la liga. Entonces, no se lo pierda. Hoy, muy movido, un domingo muy movido. Así va a estar, al menos, durante este mes de agosto. Y, como siempre, nosotros tenemos la mejor cobertura para cada uno de estos eventos que le tenemos para todos ustedes. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente domingo y nosotros seguiremos informando.